El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. ¡Gloria a Dios! Delgado Galvis, dele compartir por favor y entre a su Facebook, entramos a la página, le damos buscar José Velázquez Pereira, Impacto, el defensor de los motociclistas. Una vez usted esté allí, le da play al video. Cuando esté play en el video, usted una vez va aquí a la izquierda y le da compartir. Y luego va este icono aquí de color azul, en donde están tres matachitos y en los tres matachitos usted le da click y enseguida le da compartir en todos los grupos. Vamos con las noticias en titulares. Los usuarios tendremos hasta dos años, es decir, iniciando el 2019. En Colombia, cascos certificados no se exigirán a partir del primero de diciembre. Aquí Felipe Franco, líder de los motociclistas, nos enseña a conocer cuáles son las características. En Bucaramanga, como un héroe de la patria, fue recibido José Fernando Carvajal Rueda, más conocido como Shefford, que en una mina le arrebató sus dos piernas. Familiares, amigos y la Policía Nacional, en cabeza del general Manuel Antonio Vázquez Prada, lo recibieron en el aeropuerto Palo Negro, en la avioneta de la policía. En Colombia, no es cierto que este primero de diciembre comiencen a exigir los cascos certificados. En Bogotá, este conductor o un conductor de Uber robó elementos de trabajo ejecutivo que le confió sus servicios para enviarlos a otra oficina, pero se los robó. En Girón, que el alcalde, Yonavir Ramírez, le solucione de una de los problemas de seguridad que tiene Girón y no se haga el bobo, porque en vez de estar combatiendo, está espantallando con obras que van a dejar endeudados municipios. Los chirretes que meten vicio, trafican, se agarran a plomo, ahí están a cuchillo agrediéndose por unas monedas. En la vía San Gil, Bucaramanga, fue capturado este camionero que causó daños a un camión que no participaba en la protesta o en el paro, según el director general de la Policía de Tránsito, general William Salamanca. En Bucaramanga, atentos motociclistas y peatones para cazar a este ladrón, darle su merecido y quemarle la moto a la moto de placa JHE-62B, que se la pasa robando en Bucaramanga. En este trabajo que ha llevado... En Río Sucio Caldas, el general William Ruiz dio parte de captura de los crueles y cobardes asesinos que mataron a toda una familia indígena, dueños de una tienda, en un intento fallido de un robo. En Bucaramanga, el alcalde ordenó al director de tránsito Germán Torres Prieto mandar grúas y cepos para los barrios Cristal Alto y otros barrios donde hay una sola entrada y una sola salida, pero que los conductores de motos estacionan los carros al lado del lado de la vía y no dejan pasar a nadie. Está habiendo 11 millones de pesos en comparendos, no ha podido refrendar licencia. En Bogotá, qué peligro, capturado y a la cárcel el conductor de este transporte escolar por conducir con licencia falsa ya que no puede refrendarla por deber 12 millones de pesos en comparendos. Circular 003 emitida por la Secretaría de Planación del Mundo. En Bucaramanga, no se puede romper pavimento de las calles para instalar servicios públicos de gas, luz, alcantarillado o agua, dice la alcaldía desde este 13 de diciembre hasta el 13 de enero para evitar que las calles dañadas incrementen la inmovilidad de los carros y motos que llegan de otras ciudades por esta temporada. En Bogotá, 143 nuevos subtenientes del ejército desfilaron por última vez. El Escuela Militar de Catete Escocia María Córdoba, hombres y mujeres que asumirán el reto de ser oficiales de la paz. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en impacto, el defensor de la familia del transporte. Saludo motero para nuestro amigo Felipe Franco, de la revista Motomanía y líder de los motociclistas de Ibagué. Quien aquí nos explica cuáles son los cascos que son certificados y que usted puede transitar o llevar en su moto dependiendo de la velocidad y del tipo de moto, si es para carretera o para ciudad. Y si es cierto que a partir del 1 de diciembre van a multar a quien no lleve casco certificado. Los usuarios tendremos hasta dos años, es decir, iniciando el 2019 para cumplir con esos requisitos y será el momento en el que los policías o agentes de tránsito empiecen a exigir que nuestros cascos sean certificados. O tipo cross es completamente legal para el uso en todas las vías nacionales mientras cumpla con la certificación DOT, SE 2205 o NTC 4533. Y esto no significa siempre un alto costo. Hay marcas que ofrecen productos certificados a precios muy accesibles. Pero no lo hagas solo por cumplir una norma. Valora tu... Seguimos en impacto. Bien, ya saben ustedes cuáles son los cascos certificados. Que usted debe comprar en dónde. En Forplash, Chipichapa y Santanderiana de cascos, Margarita. En esos. Si quiere póngamelo de una vez, para que la gente se oriente dónde es que debe comprar los cascos. Que sean certificados y que a usted no le vean la cara de bobo. Y que digan, uy, Echeverry, como que me tumbaron. Forplash, Santanderiana de cascos y Chipichapa en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Forplash, Santanderiana de cascos y Chipichapa en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Bueno, como un héroe fue recibido este gran policía que perdió las dos pies, las dos piernas. Cuando realizaba una labor de erradicación de minas quiebrapatas, esto ocurrió en el noroccidente antioqueño, en el Urabá antioqueño, cuando erradicaba. Aquí el general comandante de la policía, Manuel Vázquez Prada, en la área metropolitana de Bucaramanga y la familia, recibían a este héroe de la patria que perdió sus piernas. Escuchemos lo que dice este muchacho que fue recibido por el general Vázquez Prada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Al piso, mi piso primero! Será para grandes cosas, porque yo sé y tengo la convicción de que Dios me tiene para grandes cosas. Sí, señor, pues a mis compañeros, a mi familia, a los héroes de la patria, tanto los soldados como mis policías, yo les envío un gran saludo, les envío un gran abrazo con todo mi corazón, porque son mi familia, porque hacen parte de mí, porque sé que tanto ellos como yo entregamos tantas cosas, dejamos atrás familia, sacrificamos tantas cosas para recibir en ocasiones cosas, sí, diferentes cosas, entonces eso les puedo decir. ¿Qué dice este muchacho, este policía? ¿Y qué es lo que dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada, que se le movió toda la sensibilidad social sobre este tema cuando recibió a este héroe de la patria que perdió sus piernas, a este policía santandereano, más conocido como Shefford, José Fernando Carvajal Rueda? Hoy contamos con un hombre que nos da las mejores lecciones para seguir haciendo y luchándolo por nuestro país, si en Santander nos agradecen en el área metropolitana de Bucaramanga lo que estamos haciendo por enfrentar esos flagelos que tanto están acabando y destruyendo nuestra juventud, José Fernando lo estaba haciendo desde Caucasia. Bueno, eso fue en Caucasia, Antioquia, donde perdió las piernas. Vamos con noticias. No es cierto que este primero de diciembre van a exigir el casco certificado. ¿Qué dice el señor del Ministerio de Transporte sobre la resolución 1737? ¿Cuándo empezará a regir realmente don Gerardo Ávila, su dirección de tránsito del Ministerio de Transporte? Hubo un tiempo de transición para la exigencia de ese elemento de seguridad para motociclistas con la nueva normativa, entonces allí habrá un espacio de tiempo para ese cumplimiento. Igualmente, esa normativa cuando salga, el mismo día que se firma, es publicada en la página web del Ministerio de Transporte. Entonces... ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Miren, los comerciantes de Girón, saludo motero para toda la gente de Girón, y yo tengo razón. En Girón se incrementaron los atracos, el vicio. En los alrededores de las escuelas, colegios y en los parques, los jíbaros están que venden marihuana. No hay policía suficiente porque al alcalde John Aviv Ramírez como que no le interesa mucho la seguridad de la gente de Girón. Que los muchachos no se envicien, que los muchachos sean productivos, pero parece que no le interesara al alcalde John Aviv Ramírez porque mire esto que ocurrió en el poblado de Girón. Aquí los chirretes, ¿quiénes son los chirretes? Los que viven y duermen en la calle, los que piden monedas disque cuidando una moto a los ladrones, ¿qué tal, no? Fuera de eso, porque le ponen un cartoncito, a veces tiene que obligar a la gente a disquearle una moneda. No, no, esto no es parqueadero, se paga un parqueadero, es que también son cochinos también por guardar carro donde no es, para que le pongan cepo y le sacan multa. Pero vea, ahí se ve cuando los chirretes se agarran. Más adelante dicen que no grabaron esa parte, pero eso es común, constante, las peleas en el barrio del poblado de los chirretes atracando, metiendo vicio, orinándose en la vía pública. Después se van a jugar al cambiado con la ñerita, a meter vicio allá en el canalete, en la canal entre el sector de Confenalco y saliendo a la autopista. Allá se van a tener cepo ahí al aire libre, tranquilos, y la gente y los niños mirando y las niñas. Increíble, pero esto pasa en Girón. Alcalde John Aviv, como que le está quedando grande la alcaldía en el tema de seguridad y no está dándole tranquilidad a los jironeses. Pampesina santandereana, eres mi flor de ropa. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo, motero, para todos los amigos que ya saben los están sintonizando. Andresito y Lady Bella Embarazadita Hermosa, junto con Sara Valentina, que ya van a tener bebé y que están en una mejor posición. Gloria a Dios, los lleve donde sea. Saludo, motero, para los que nos escriben y le dan compartir, por favor. ¿Cómo es que le dan compartir, Margarita? Deben entrar a la página Impacto, el defensor de los motociclistas, darle me gusta a la página, bajar hasta donde diga video en vivo, compartir y luego le da compartir en grupos. Mientras Margarita hace eso y nos muestra, yo les digo que las personas que escribieron aquí en esta página son Libardo Correa Álvarez, Pablo Coronel, Carlos Raduírez Arciniega desde Medellín, Edgar Augusto Hernández Prada, que también está en toda la noche en sintonía, Carlos Duarte Carpintero, Hermes Díaz, que Dios me siga bendiciendo, amén. Luis Lizarazo, que ya está en la sintonía, Emiliano León, en sintonía total en Campohermoso, Oscar Armando Suárez Caballero, Luz Marina Álvarez Ávila, Luis Alfonso Cáceres López, ¿qué otra cosa? Freddy Omar González García, que siempre firme ahí, claro que sí. También está recho, está recho por el caos vial en la autopista de la Transversal del Oriente. Pepito Pérez, también de Seguridad Ciudadana, que está sintonizándonos, Uber Galvis Durán. A propósito, hay una fundación en Bucaramanga, que es la Fundación Funcape, para ayudar a rehabilitar a los muchachos y muchachas, hombres y mujeres, jóvenes o viejos, que hayan caído en alcoholismo o en temas de drogas. Este es el centro de rehabilitación, donde hay terapia deportiva, terapia ocupacional, terapia de toda teoterapia, formación, escuela de música, talleres. Usted puede contactarnos a ese teléfono, ¿cuál es Margarita? Que se nos escapa de la Fundación Funcape, para que pueda ir a la calle 41. Ah, es que toca como editar y quitarle ese pedacito al video, ¿cierto? Se nos va, la Fundación Funcape, se está yendo más larga de lo que habíamos negociado. Pero bueno, ahí ya saben ustedes que hay talleres de aprendizaje y todo, para que en la Fundación usted pueda tener que sus hijos formen cambio en la manera de pensar. Eso, Margarita. Calle 41, 15, 82, en el barrio Centro de Ucaramanga. O también en la calle 32, 28, 25, en el barrio La Aurora. Hay formación cristiana, bien, puede contactar los dos teléfonos. Vamos con noticias. ¿Esta noticia en dónde es? Esta noticia es en Bogotá. El conductor de un Uber, a quien llamaron para pedir un servicio. Le dijeron, llévenme el computador y otras cosas, como se supone que es una empresa disquesería. Pero ahí también hay ladrones. Y vea, Uber no le responde a esta persona. Cuando pensó que el conductor había realizado el servicio como debía, se llevó una gran sorpresa, pues el encargo que le habrían enviado desde su oficina nunca llegó y el responsable, faltándole un minuto, canceló. Apagó su celular y se perdió, según cuenta Steven Pérez. Siendo un servicio a nivel global, me parece demasiado delicado que no tengan un detalle más específico de los conductores. Cualquier persona se puede inscribir y la gente está corriendo peligro en este servicio. Steven manifiesta que tiene todos los documentos y hasta la placa del vehículo, pero ni así ha obtenido una respuesta. Tratamos de contactar a la gente de movilidad porque contamos con las placas del vehículo, pero tampoco hemos tenido ningún resultado a través de la policía. Denuncias de los documentos y la pérdida de su computador le ha generado gran preocupación, pues allí tenía información de su trabajo. Pues la policía que me ayude, yo tengo todos los documentos y todos los datos de la persona y del carro, entonces que me ayuden a conseguir la persona. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20. Seguimos en óptica 20-20. Ya sabe usted qué es lo que debe hacer. Ahí tenemos una imagen de la óptica. Para que usted vaya a la óptica 20-20 y aproveche la gran promoción de gafas. Saludos a Franklin, a su bella esposa, a todos los muchachos y muchachas y al señor optómetra, el médico que le hace el examen visual gratis. Ya sabe usted, gratis, pero para el que compra, para el que va a comprar las gafas, el resto se le cobran. Si no va a comprar las gafas, paíla, perdió el año y tiene que pagar lo que cobre un especialista, que son 80 y 100 mil pesos. Bien, doctor, usted es un duro y felicitaciones. Por esa calidad de vida que le da a las personas que a veces ya se nos va deteriorando la vista. Vamos con noticias. Esta noticia es en Sanquil, en la vía Sanquil. Según el general William Salamanca, los camioneros que no están participando de las protestas han sido víctimas de los otros camioneros que como los taxistas cuando hacen protestas les tiran huevo. No. Aquí les tiraron ladrillos, les contratan a los chirretes, contratan a los viciosos, a los muchachitos para tirarles piedra y partir el panorámico de los camiones que no están participando en la protesta que convocaron en el paro camionero. Fue capturada otra persona en las vías del departamento de Santander. Esta persona fue capturada también en momentos en que le ocasionaba daños a un vehículo que transitaba por el corredor vial de Bucaramanga a San Gil. La red de participación cívica, la gente de bien, que son la inmensa mayoría de este bello país, nos están informando quiénes están tratando de generar desórdenes en las vías y los vamos a capturar. Precisamente desde el Centro de Mando y Control de la Policía de Tránsito estamos monitoreando a través de las más de 300 cámaras lo que ocurre en las vías del país. Primero, para contribuir con una movilidad segura y segundo, para mirar quiénes están alterando la seguridad y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque aquel que obstruya una vía que afecte a la movilidad está violando la ley penal colombiana. El señor ministro de la Defensa Nacional, la señora ministra de Transporte, el señor director general de la Policía Nacional, nos han dado instrucciones perentorias para que la Policía Nacional y la Fuerza Militar estén apoyando y contribuyendo con la movilidad y con su seguridad. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Atentos, tenemos que estar todos los motociclistas, todos los peatones, todos los ciudadanos, con estos delincuentes que se meten en contravía en las motos, se meten por los andenes. Usted ve un motociclista haciendo una contravía y dice, ese es un delincuente. Si usted ve a un motociclista comiéndose el semáforo, también es un delincuente. Si lo ve que va por un andén, también es un delincuente. Y tenga cuidado, mire este video. Hay que buscar a ese delincuente. Mire, allá se ve en la esquina del motociclista, ¿cierto? Allá se ve. Viene el señor hablando por celular y uno piensa que le va a robar el celular al señor. Y es que le va a robar el celular a la señora que la había visto y se lo robó. La placa de esa moto que robó a ese video, es cuál, déle luz para que se alcance a ver. Le voy a decir quién es ese, que hay que buscarlo, hay que darle a paloterapia, hay que quemarle la moto y hay que darle un buen masaje comunitario para que aprenda y pintarle las uñas de color negro con un martillo. ¿Quién es ese delincuente de qué moto es esa placa, Margarita? Ese es de placa, ¿cómo es que se llama Margarita la placa? La JHS 62B, que roba a sus víctimas. Esto sucedió ayer en la carrera 19 con calle 39 de Bucaramanga. Muy bien, hay que capturarlo y darle paloterapia a todos estos delincuentes. Vamos con noticias. Pero antes, ya tenemos el video, no, todavía no lo tenemos. Pero vea esto en Río Sucio Caldas. El general William Ruiz Garzón, director o comandante de la región 3 de policía, dio un par de tranquilidad porque, ¿se acuerdan? Unas fotos crueles que estaban circulando por las redes sociales donde a un abuelito le pegaron un machetazo por aquí y desprendieron la cabeza así, quedó la cabeza así, terrible. A otra señora alemana le cortaron el cuello, a la muchacha también. Y una indiecita que se logró volar, era una familia indígena que tenía en Río Sucio Caldas una tiendita y llegaron unos tipos disque paramilitares. ¡Mentira! Lo que pasa es que entraron a robarlos y los miserables estos le dieron machete y a todos los acribillaron de esa manera en esa masacre. Y eso no fue. ¿Qué fue? General William Ruiz, cuéntame usted. En este trabajo que ha llevado la profesionalización en 72 horas, entregarle a la comunidad, al señor presidente de la república que hizo la exigencia de que teníamos que entregar los autores intelectuales y materiales de este hecho, lamentable para el país, lamentable para la población vulnerable, donde son asesinados tres miembros de una familia. Y es así que a través de 11 allanamientos se logra establecer y encontrar elementos materiales de prueba fundamentales para dar inicio y esa victoria que entregamos el día de hoy al país de tres asesinos. No tienen otro calificativo sobre esta familia. Gracias, señor general William Ruiz Garzón, comandante de la policía desde la región 3 de policía y bien por todo lo que hicieron para capturar a todos esos miserables. El señor general William Ruiz Garzón fue comandante de la policía del área metropolitana de Bucarabanga y ahora la base latina E. Pereira, comandante de la región 3 de policía. Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Forplast, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Seguimos en impacto, dos al pecho y una arriba. Si usted no ha tenido la oportunidad de ser feliz un niño, Dios le va a bendecir, Dios le va a multiplicar su generosidad. Por eso es importante que ya usted puede llamar a este número telefónico, 317-3423-500, repito, 317-3423-500. Solo en ese número se están recibiendo las llamadas para que si usted quiere donar un regalo de hacer feliz a un niño en esta Navidad, nos apoye a la página de Denuncia Ciudadano Bucaramanga, El Cabo, El Cartel e Impacto y las demás empresas que patrocinan esta gran regalatón. Hasta el 20 de diciembre vamos a tener la oportunidad para clasificar, ya estamos elaborando las listas de los niños, las edades, para ver qué regalos se les dan de acuerdo a lo que nos den, a que nos entreguen. Vamos especialmente a escoger niños muy pobres o niños campesinos, que son bien pobres, que son los que más necesitan. Vamos con noticias. En una marcha, estudiantes, de maestros, de sindicatos, del acueducto, de trabajadores, bueno, de todo, mire esto, se toman las dos vías. ¿Por qué no se toman un carril y por qué no se toman, circulan bien? Pero aquí tenemos la costumbre de que los izquierdistas y lo que sea, y así me hace, se arranche conmigo, yo soy víctima de los izquierdistas, yo soy víctima de la paz porque me han secuestrado, mi familia, me han matado tío, me han matado primo, me han matado trabajadores, me han matado muchas personas y amigos conocidos, yo soy víctima de ellos, por eso les cargo bronca a los izquierdistas. Porque vea, se toman, mire, tres pendejos se toman los dos carriles y el caos en que vuelve la ciudad. Y todas esas marchas deberían judicializarlas, deberían criminalizarlas, porque las personas que de bien, los que estamos trabajando, los que debemos cumplir un horario, a veces llegamos tarde a nuestros trabajos, a veces no tenemos cómo hacer la plata, cómo llegar y cumplir una cita médica, cómo hacer algo. Las personas que producimos en este país estamos mamados de todas esas cosas, tanta marcha, 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 marchas. Usted en un país desarrollado, en un país rico, ¿usted cuándo ve esas marchas? ¿Cuándo ve la protesta? No, así no es, se protesta en las urnas castigando a los delincuentes, pero no protesten de esa manera, nosotros no que tenemos la culpa de que ustedes sean marihuaneros, de que sean inconformes, de que a pesar de que tengan un trabajo usted no está conforme, nosotros le damos gracias a Dios por el trabajito que tenemos y a veces los independientes, los vendedores, los que transportan personas, los que tratan de buscar, no pueden porque están marchando, marchando, pura protesta todos los días, estamos mamados ya de tanta protesta, ya de la joda mano, así como decimos en Santander, estoy arrecho. Bueno, vamos con noticias mejor, ahora sí me arreché de verdad. Bueno, esto fue en Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández le ordenó al director de tránsito que mande grúas y mande cepos al barrio Cristal Alto y también la gente le está pidiendo que vaya a todos los barrios donde tienen, el barrio, la entrada tiene una sola entrada y una sola salida, la misma entrada es la salida, y la entrada y salida parquean carros de motos al lado y al lado y no dejan pasar a nadie. Bien, alcalde, háganos operativos con policía también. Germán, cristal alto y bajo, carros en la vía, no hay sino una vía de entrada y de salida es la misma, carros a la derecha parqueados, carros a la izquierda, entonces ¿por dónde transitan? Que están recontramamados de eso, que llaman a tránsito allá, que no hacen nada, mueren de la risa. Ya le mando a la izquierda, alcalde. Pero eso no es mandar a los horitiquis y no volver. No, 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 no. Llévele cepos, llévele los cepos de una vez. Sí, sí. Hace lo menos 500 millones en cepos ahorita en dos horas. Eso, alcalde. Bueno, chao. Bueno, alcalde. Hay que darle en todos los barrios. Muchos amigos míos están perjudicados, porque la gente que vive a la entrada del barrio, que tiene una sola entrada y una sola salida, parquean los carros a la entrada y ahí se queda tapada la vía, por ambos lados parquean carros y motos. No, si tienen carros, tienen motos, o guárdenlos en la casa o paguen parqueaderos en otro lado. Pero quieren tener el carro ahí al frente de la casa y haciendo el estorbo, y de pronto llegó la noviecita, la mujer, el vecino, el amigo, o una visita y tenga, parquean el carro ahí al lado junto al otro. No, así no es, no hay que perjudicar a la gente, no hay que pensar en mí, sino en toda la comunidad. Ahí sí verdaderamente ser comunista, pensar en comunidad, pero no comunista de esa ideología estúpida ni nada, sino comunista pensando en el bien común, no pensando en esas ideologías políticas que es de izquierda ni nada parecido. Seguimos con noticias. Mire, a propósito del alcalde de Bucaramanga, el John Claro, el concejal ese que salió elegido, que dijo que era profesor de la UICE, certificó como disque profesor de la UICE, que era un alcalde, el alcalde le dijo mentiroso, y cuando el alcalde le dijo mentiroso, le dijo cállese, 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 o sea, lo descubrió la alcalde y ahí sí decía que no. Dice que combatamos la corrupción y la deshonestidad cuando él es prácticamente lo que dice el alcalde. Pues hoy fue una noticia, está circulando por las redes sociales un video, este video, vea, tenga, cuando el tipo le, ¿qué tal eso, no? Que un perro entré a morderme a la casa y yo me quedé quieto y no le haga nada al perro. Yo mínimo le tiro una patada, pues este tipo no llegó a la alcaldía, sino directamente a donde vive. Díganlo, Julián, está muy bueno ese totazo. Uno dice que era que estaba matando un mosquito, el concejal John Claro. No, alcalde, le hubiera dado más duro y no una palmada así, pero una mano así, un puño cerrado por la boca y la nariz, de modo que le eche sangrecita porque esos miserables, que son corruptos, que son delincuentes, que se robaron a Bucaramanga, que aprobaron 122 mil millones para tapar en los huecos a Lucho de Sor Lucho, y la plata no se vio por ninguna parte y los huecos en la ciudad quedaron graves, pero no le aprobaron 50 mil millones de pesos al alcalde, ahora se las dan de inmaculados. Vamos a convocar una marcha, la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana, la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga, la página El Cabo, la página Lo que Pasa en Bucaramanga, la página Operación Tránsito, la página Impacto, todos los que tenemos capacidad de convocatoria, vamos a reunir siquiera a unos 500 mil personas y vamos a salir a la calle a apoyar, y vamos a buscar a mujeres santandereanas arrechas para ir a cantarles la tabla a esas viejas concejales. Como nosotros no podemos tocar a las mujeres, pero las mujeres entre ellas sí se pueden tocar, entonces que esas mujeres vayan y le den lo suyo y atiendan a las concejales de Bucaramanga, y nosotros, si el alcalde nos convoca, vamos a salir, y ya estamos haciendo la convocatoria, y si hay que darle la jeta que sea, así como el alcalde le da la jeta a este concejal, pues hay que darle, ¿o sí o no? Dígala, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Campesina santandereana! ¡Eres mi flor de ropa! ¡Restaurante Mi Viejo Sazón! ¡Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas! ¡Ven y disfruta nuestro sazón de hogar! ¡Visítanos! Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. ¡Los esperamos! En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Santanderiana de cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. La Pelier Salón, todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la Carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Seguimos con noticias, rapidito, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a saludar a unos amigos, mientras tanto, que Margarita nos da permiso, de una vez, estos son televidentes que han compartido un pacto y que nos han escrito, Henry Eduardo Peña Herrera, que también está en la sintonía, Pepito Seguridad Ciudad de Bucaramanga, John Rueda, Jairo Rueda, Jairo, María Eugenia Ojeda, también está en la sintonía, quien más, Diego Fernando Castellanos Gómez, desde Islas Virgenes Británicas, está en la sintonía, ¡ay, qué bien! Eso es en el sur del continente, Uber Galvis Durán, Fernando Pinto, de Palmera 2, Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, Freddy Omar González García, Luis Alfonso Cáceres López, igualmente, John Jairo Aguilar Bayona, Libardo Correa Álvarez, Arnulfo Moreno Ortega, bueno, muchas personas, gracias por la sintonía que nos han brindado, las otras noticias que le mostramos, estamos en titulares, se las pasamos mañana, entre usted a la página, Impacto, en su Facebook, en su celular, escriba, en su Facebook, escriba, Impacto al Defensor de los Motoclistas, luego le da compartir, luego le da compartir, aquí en la esquina de abajo, y le da compartir en los grupos, para que todos sus amigos vean Impacto, Margarita Sánchez, en el Control Master de Emisión, Leonardo Rodríguez, en las cámaras, Álvaro Quique, Delgado Galvis, Quique, y la Quiquecita con Paulita, están en la transmisión de Impacto, desde la capital de la República, y Daniel Felipe Alvarado Velásquez, en las redes sociales, todos con la dirección de José Velásquez, les decimos, bendecida noche, bendiciones, Dios les bendiga, saludo, Montenegro, y vamos a apoyar al alcalde, si el alcalde nos convoca a marchar, vamos a ir a darle la jeta, el que sea. Aquí termina, Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velásquez Pereira.